Música Solicito la presencia al centro de la pista de los abuelitos paternos de la quinceañera el señor Juan Hernández Martínez acompañado de su distinguida esposa la señora Yolanda Cisneros para que pida un fuerte y caluroso aplauso Música 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 Solicito la presencia al centro de la pista de la madrina de violación la señora Verónica Aguilar Reyes para que pida un fuerte y caluroso aplauso Música Música Solicito la presencia al centro de la madrina de violación y al centro de la pista de la madrina de anillo la señorita Lizeth Hernández Morales para que pida un fuerte y caluroso aplauso Música 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 Solicito la presencia para los padrinos de cadena El señor Jorge Rodríguez El señor Jorge Rodríguez acompañado de su distinguida esposa la señora Mireia Hernández para que pida un fuerte y caluroso aplauso Música 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 Solicito la presencia también al centro de la pista de la madrina de cojín la señora María Ramos para que pida un fuerte y caluroso aplauso Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdón, el señor Guadalupe Cisneros para que pida un fuerte y caluroso aplauso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.